Bueno chicos, pues ya he girado instrucciones para que tanto la Unidad Operativa de Protección Civil como por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública estén muy atentos ante esta contingencia de lluvias que se está realizando verificar que las alarmas estén funcionando en comunicación con nuestras células de protección civil para que ante cualquier eventualidad, cualquier urgencia, pues podamos estar actuando de manera inmediata. Hasta este momento no se me ha reportado ninguna situación de riesgo, pero estaremos alertas para que en un momento dado se pueda intervenir.